El par de tenis de volver al futuro, el Air Max, es una locura por la película. Esos no hay en mi talla, esos están chingos. Esos que sí hay en tu talla. ¿Cuántos están? Dos dólares. Eso me lo voy a llevar, si sé. Sí, sí, sí. ¡Está loco! Desde que comenzamos con este formato de tenis, solo tenía una petición. Solo quería que una persona viniera a grabar. Y el día de hoy, por fin, se logró. Estamos en la meca de la grasa, la meca del flow. Y hoy tenemos comprando sneakers, comprando grasa con el duro de duros. Denle un aplauso, por favor, a Nodal. ¿Qué pasó, papi? Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? Muy bien, muy bien. Qué buena entrada. Oye, güey, de verdad, de verdad, lo puede confirmar la gente de tu disquera. Desde que comencé con esto, les decía, oigan, tráiganse a Nodal, tráiganse a Nodal. Porque se me hace que, aparte de que eres alguien que está moviendo mucho la música regional mexicana, que yo estaba un poco más olvidada, el mariachi, el norteño, también estás mezclando eso con un estilo completamente diferente. Creo que fuiste el pionero de toda la música regional, de empezar a vestirte como mucho más fashion. Y creo que a partir de tu movimiento comenzó algo grande. En México comenzaron las mezclas, comenzó toda esta gente a traer lo nuevo. Y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Vamos a darle para que veas un poco de grasa, nos cuentes un poco tus gustos, qué te gusta, qué usabas cuando eras morro y qué usas ahora que ya no eres tan morro. Aunque dicho sea la verdad, sigues estando un poco morro. Sigue siendo bastante joven. Medio madreado, pero joven. Hace 25 años y todo lo que ha logrado. Algo estamos haciendo mal en la vida, striker. Comenzamos, mi hermano. Más o menos, ¿en qué te fijas cuando vas a comprar un par de tenis? Mira, yo la verdad necesito que tú me ayudes. ¿Sí? Porque la que sabe de tenis es mi mujer. Yo casi no uso Nike, no uso... Me hacen muy cómodos, pero normalmente como siempre estoy trabajando, estoy haciendo cosas duras o ando en chanclitas a gusto. O ando ya en botas o... Sí, más formal, me toca andar más formal. Entonces, tú me puedes ayudar como, mira, esta es la gran... Bien, entonces me gusta. ¿Qué traes el día de hoy? Cuéntanos. Son unos Reconwins. ¿Sí? ¿Lo podemos ver? A ver, un poquito de laredo. Sí, sí. Ándale. ¿Están cómodas? Están bien cómodas. ¿Sí? Sí, están bien cómodas. ¿Son más cómodas que unas botas típicas mexicanas, unas botas regionales? Sí, claro, claro. ¿En serio? Sí, pasa que las botas tienen que hacer un poco como el tacón. Sí. Si te das cuenta, es como... Se empieza a hacer como más estrecho la parte frontal y la parte de atrás, como este tacón, ¿no? Que te levanta, te hace un paro ahí. Sí, te hace un parito, pero adelante sí te estrecha demasiado. Sí, claro, son incómodas, no son muy cómodas de... ¿Hay algún truco? Hace poco estuvimos grabando con Frontera y comprábamos unas botas, la verdad, no las pongo y siento que se me van a caer los pies. ¿Hay algún truco, no sé, meterlas en agua, en vapor, para que se vaya moldando o solo es usarlo? Yo lo que empecé es usar zippers, como... Están bien apegadas a las piernas. Ajá. Solamente, pues ya lo hicieras y no te queda como toda ancha. Yo también recuerdo que cuando inicié, agarraba tape y... Y se las ponías, además, para que entran en el pantalón, ¿no? Sí, para que entran en el pantalón, ¿no? Porque si no tienes que tener un pantalón sope. Sí, 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 sí. Y los pantalones que me gustan eran muy skinny, entonces sí teníamos que recurrir a la cinta. Bien, 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 bien. Pues mira, por aquí hay todos colores y sabores. Regularmente, ¿qué color te gusta? Y vamos viendo. Tú dime. Me gustó mucho el verde. El verde. Mira, por aquí hay algunos colores verdes. Dato chistoso, cada que sale un Jordan 1 en verde, el precio se va a la luna. No sé por qué. Como que tal vez es por la suerte que le trae a muchas personas. Pero mira, por aquí hay unos, por aquí tenemos otro colorcito, otra locura por acá. Y justo aquí atrás creo que están ya separados tus tallas, justo lo que estábamos viendo. ¿Estos son Travis o estoy bien mal? Estos son Travis. De este lado, justo estos de por aquí son Travis, el Travis Low. A mí este se me hace el más fácil de usar, el más bonito. Y este es el más nuevo, con el Sush en verde olivo. Este, no sé, a mí no me vuelve loco. Aparte siento que está como muy caliente por dentro. Pero el hecho de que sea todo negro es mucho más fácil de usar. Sí, mira, yo soy más práctico, ¿sabes? No soy tan, por ejemplo, este, porque no sé con qué los usaría. Sí, sí, no, no, no. Son demasiados colores, ¿no? Si me gusta estar como más sobrio, ¿me entiendes? Esto, mira, aquí está. Esto está bien. Esto está clásico, tipicote. Vámonos, con este no le fallas, ¿no? Yo creo que este me lo voy a llevar. Ah, ya empezamos, ya. Primera elección. Esto está bien. ¿Un buen Travis? Este combina con lo que traes el día de hoy. Chulos, chulos, chulos. Sí, esto, esto y esto. Por aquí hay unos verdes, que es lo último que hizo, bueno, que ha sacado Nike con Off-White. Es un Air Force Myth, pero lo chistoso es que no mucha gente sabe que la suela del Air Force tiene válvula de aire también. El Air Force regularmente viene como así y nada más ves la suela completa, pero dentro tiene una válvula. El caso es que este tiene unos spikes ahí medio raros, que si está lloviendo... No te gusta, ¿a ti no te gusta? No me gusta tanto el spike, porque si alguna vez me los puse y si vas en un suelo como este y está lloviendo, mamaste. Se llamaba. Entonces lo que mucha gente aplica es cortárselos y ya solo le dejas los de los lados. Que se vean placosones, como camioneta de Tejano, ¿no? Que traen los picos a los lados. Sí, sí. Que no te le quieres acercar. Eso está bien, me lo voy a llevar. Ah, ¿también? Sí, sí. Madre. Háblame de esto, no sé si te llame la atención. Ah, está bien bonito. Es como un zapato tenis, yo lo llamaría. La lengüeta como de fútbol, pero si se la quitas, como un zapato bostoniano. A mí me encanta esto. Este es el logo de un cantante de K-pop, G-Dragon. Él diseñó estos tenis, primero los sacó en blanco, ahorita los sacó como panda. A mí se me hace mucho más bonito, como medio pachuco, ¿sabes? Como floating tan. Ya, ya, ya. Eso se me hace guapetón. Sí, eso es tan precioso. Y mira, yo sé que a ti te gusta el anime. Mi anime favorito fue Yu-Gi-Oh. Tuvimos el dragón blanco de los ojos azules, al mago oscuro. Esta colabó con Adidas. Siento que pasó un poco desapercibida, pero está chulo. Sí, está bien bonito. El hecho de que traigas ahí y digas, así es, de morro. Hasta los 16, 17 yo era completamente virgen porque únicamente me preocupaba en conseguir cartitas. Por aquí creo que estaba el dragón, mira. Y se dice que si vas juntando los pares, vas juntando las cartas de Exodia. ¿Cuál es tu anime favorito? One Piece se llama. One Piece. Hubo una colaboración de One Piece, pero con Vans. No sé si llegó a México, no la he visto, no se la he visto a nadie, pero si te gusta, mira. Ya tengo el dato. Se los pides al Jerry. Jerry. Jerry, que si nos consigues unos One Piece. Bien, entonces, Jerry. Es una cuerda de pelo. Y chéquense nomás cuánta gente viene acompañando a Nadal, eh, mira nomás. Eso sí es un entorash y no mamadas. De aquí, por ejemplo, ¿qué te llama la atención? ¿Qué colores dices? Eso está chido. Que si las pantuflitas de Drew, tú que huelas mucho. ¿Qué prefieres usar, pantuflas o chancla con calceta? Pantuflas. ¿Pantuflas? Ese es de Jurassic Park, ¿verdad? Sí. Este es de Jurassic Park. Se ven muy cómodos. Eso sí, la suelita está cómodo. Pero vamos a lo mismo, esta suela no sé si cuando choques con el agua. Yo creo que te caíste en el agua, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo muy chocado con resbalarme y morir, güey. Yo soy de las personas que se bañan con chanclas, ¿tú no? No, no, no. Eso siento que es más como de los que somos de fuera de la Ciudad de México, que nos vayamos con chanclas. ¿Tú dónde creciste? En Sonora. Y nunca se bañan con chanclas. No. ¿No les va a pido resbalarse? No, creo que no. Mira, estos me gustan un montón. El Vans de Murakami. A mí me gustan mucho los Vans. Usaba mucho Vans. ¿Le dabas a la tabla? No, fíjate que no, casi no. ¿Qué deportes practicabas cuando eras morro? El boxeo. Me gustaba jugar fútbol, pero no me metí en ningún equipo. Era nomás ahí entre las calles. Nos poníamos a juntar todo lo de la Colón y todo. Pasa mucho que los cantantes en México dicen, no, yo quería ser futbolista. El Jera, pues el Jera le sigue dando, güey. Todos los miércoles, viernes, tiene sus partidos ahí. Es bueno. Es bueno el güey, sí. Una vez lo que va a ver y sí, sí, es el bueno del equipo. Mira, boxeo. El Paul Rodríguez, un parecito que hace alusión a los boxeadores mexicanos con los colores de la bandera, los anillos. ¿Sigues boxeando, Yanel? No, no, carnal, me parten la madre. Pero mira, para entrenar, ¿no? Sí, sí, sí. Te veo como más en forma. De vez en cuando, pero sí, muy lejos ya de boxear. Actualmente, en las giras, ¿qué haces para mantenerte chido? ¿Intentar comer bien? Las comidas, traigo a mi asistente So, que él también es chef. De hecho, antes de ser mi asistente, era mi chef. Y pues él me cuida yo más las comidas, ¿no? Hay veces que hay rachas donde sí nos vale, madre. ¿Comes en el autobús del tour o comes en aviones o...? ¿Cómo es cuando andas de gira? Porque, pues, andas en gira. O sea, hace una semana estabas en Puebla. Antier que fui a Cancún, llegué y ahí estaba el camión que decía Nodal y toda mi familia. A ver si nos los encontramos. Y yo, no, no voy a estar aquí. La verdad que es donde caiga, ¿no? Sí hay mucho viaje. Por ejemplo, el fin de semana pasado estuvimos en cuatro lugares diferentes. Fue el viernes a domingo. Fue como bien pesadito. Yo más que nada trato de... A mí me gusta comer más en el hotel o en el cuarto cuando estoy relajado que cuando estás así con las prisas y todo eso. Bueno, el show es el que me cuida las comidas. Y de vez en cuando, no creas que mucho, bajamos ahí los hoteles a correr un poco, a hacer cardio. Ya. Y hacer un poquito. Yo no soy mucho de hacer ejercicio, pero... Necesitas cardio para aguantar los shows, ¿no? Porque cuando te avientas un show, de repente como que te emocionas y duran y duran. ¿Cuánto dura regularmente un show y hasta cuánto ha llegado? Por ejemplo, en Puebla y en tu casa, tres horas y media el primer show y como cuatro el segundo o tres y media te ayudan. ¿En qué te basas para decir, nah, que dure media hora más? O sea, ves que la gente está muy prendida y te lo avientas o es como te sientes tú anímicamente. Es que en Los Palenques es donde la gente está más cercana y en verdad como que a mí me motiva mucho el ver a la gente que se la está pasando chingón. Y pues para mí es como si vas a un concierto, lo que te tienes que llevar es como esas ganas de volver, ¿me entiendes? Total. Y yo siento que cuando haces el extra de esa manera, los shows normalmente duran una hora y media, una hora y cuarenta, tú le das trece horas y cacho y dicen, no, así vale la pena. Es como si estás acostumbrado a 15 minutos y de repente te avientas uno de 30 y dicen, ah, sí quiero volver, ¿no? Oye, y el 27 de mayo vas a estar aquí en la Ciudad de México, ¿no? Así es, voy a estar en el Foro Sol. ¿Cuántas personas le caben al Foro Sol? 60 mil. Sí, 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 está ahí. Regularmente cuando das shows en la Ciudad de México, porque el público en nuestro país que es tan grande, pues en el norte se comporta completamente diferente a como son los shows en la Ciudad de México, a como son cuando vas a Cancún, a Mérida. El público de la Ciudad de México, ¿cómo eso? ¿Cómo lo ves de diferente a otros lados de la ciudad? Yo tengo cinco años de venir para acá, entonces la verdad que cuando vine estaba más que nada como en promoción de radio y cosas así, que hacían muchos festivales y me invitaban. Me tocaba ir, cantaba tres canciones y así, pues era una euforia increíble, pero no he vivido la experiencia como tal, ya ahora con más madurez y que ya se controla mucho mejor el escenario. Yo te puedo decir como, ah, la gente de Ciudad de México es así. Lo más cercano pues es Toluca, Pachuca. Pachuca, Puebla, que están como una hora, dos horas, ¿no? Entonces la expectativa, no sé, ahí no más quiero que sea inolvidable para ellos y para mí y para toda mi gente. Ahí nos vemos, yo voy a jalar, yo planeo asistir. Sí, tienes que ir, tienes que ir. Unos tequilas, unos mezcales, por favor, porque ya hace falta verte por aquí. Y cuando estás en Estados Unidos, ¿cómo es? Porque, a ver, eres de los pocos artistas mexicanos que donde se presenta en Estados Unidos abarrota. ¿Cómo es la banda por allá? Regularmente van muchos, muchos mexicanos, pero también van muchos colombianos, muchos venezolanos, muchos gringos. Sí, pasa que con la música que canto, la música mariachi, por así decirlo, yo le puse mariachéñe porque era otro rollo. Está bien amplio, por ejemplo, suena mucho en República Dominicana, ahora estamos rebotando para Puerto Rico, Chile, en Costa Rica, Guatemala, Colombia, Venezuela. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando canté en Nueva York, había un montón de gente de República Dominicana y era como yo no sabía que tenía tanto público de allá. O en Miami, igual en Miami, sí, un montón de colombianos, venezolanos. Fíjate que me gusta mucho como que está bien, hay mucha diversidad y la gente aprovecha en verdad todas esas fechas para juntarse. Y me encanta porque, pues, es puro latino, ¿no? Sí, 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 sí. Estuve en Colombia hace unos meses y cuando llegué al antro, el DJ nos saludó, sabía que éramos mexicanos. Y cada que soltaban una canción tuya, la banda colombiana cantaba como mucho más, con mucho más ánimo que el reggaetón. Porque imagínate, cuatro horas de reggaetón y de repente soltaban Nodal. Toda la gente, aparte de que los colombianos creen que el mariachi es suyo, se le están como robando. Pero la gente se volvía bien loca. Y si era de, o sea, llegaban colombianos a decirme, mira, Nodal, o sea, como de tu país, güey, míralo. Y yo, sí, claro, cabrón. Pero me voló la cabeza ver que cantaban más duro tus canciones que la música, o sea, que mucha música reggaetón de Colombia, de Puerto Rico, que te esplendía. Sí, pasa, pasa que, claro, el reggaetón tiene lo suyo y todo, pero en Colombia la gente, también la música popular, le llaman allá, es algo con el que están bien apasionados y están bien identificados también. Se identificaron mucho, les gusta mucho la cultura. Y como es esto, se apropia, lo hacen suyo también, por eso queda tan chingón. Qué chingón, pues vamos a seguir viendo. Ahorita platicamos un poquito de música. Ok, mira, por aquí. Uy, esto es tan increíble. El verde verde, Forum del Grinch, el que se robó la Navidad. Ah, del Grinch. Fue un par que salió, pues, en diciembre del año pasado. Yo no hice una locura porque es completamente peluchito, verde. Como que las colaboraciones raras a Adidas siento que le quedan bien. Chécate esto, son. No, sí, eso, eso. A mí no te encanta la concha, pero mira. El superstar de concha, para mis amigos argentinos les va a sonar un poco raro, pero así es, tengo una concha en los pies. La concha de tu madre. Y mira, de peluchito también están estos por aquí. El toallín. Es el que me dijiste, ¿no? Se le da el sol y se le ponen los ojitos rojos, el tenigrifo. Y mira, trae unos llaveritos por aquí, en su bolsita escondida. El toallín, un llavero, pero trae un toallín con los ojos blancos y un toallín con los ojos rojos. ¿Qué otro color te gusta? ¿Qué opinamos de azulito? A ver, estos tenis que son los Bad Bunny. Ah, estos son muy lindos. ¿Te gusta? ¿Te hace demasiado gordón? No me gusta que esté como tan amplio. Se ve que están cómodos, pero siento que con la ropa que llevo, sí, todo eso no da como plástico. A ver, ¿por aquí qué pensamos del G-Z? Yo soy medio más aburrido. Está bien, está bien. Mira, más clásico. Más clásico. ¿El G-Z alguna vez te llamó la atención? Ah, el Air Force One Supreme. A este lo voy a llevar. O sea, lo bueno de estos es que la piel es diferente a la del Air Force One. Entonces dura más, puede doblar un poco mejor. No hay falla, sí. Vámonos para acá. Hablando de que te gusta la comodidad, chécame esto. Un tenis que te puedes poner como chancla, pero te amarras como zapato para que andes cómodo por ahí. Le vas a tirar la poderosísima. Y los vamos a colgar en un árbol. ¿Has colgado alguna vez un par de tenis en un árbol? Hoy va a ser la primera vez. Y algún afortunado se lo va a llevar. ¿El otro también? Mira, esto me voy a aventar yo, la firmita por aquí. Ah, está fácil, está fácil. Oye, en corto. Esos son los que... Este es el Air Force One de Tiffany. Te acabas de llevar unos Air Force One negros, pero estos tienen el... Este es el detallito aquí de la marca. De joyería de lujo. Sí, solo me lo había enseñado. Esos los tengo de menos también. ¿Este Travis? Sí. Ya lo rompiste porque este sabes que cambia, que le cambia la piel, ¿no? No, no, no. Cuando tumbas el... Este como piel de paliacate, debajo hay otra piel. Para que si los vas usando vaya como mutando, como cambiando, como una mariposa. Y se vuelve todo como de esto que está aquí. Está chulo. Pero a mí me gustan más así, la verdad. ¿Qué opinas de estos que hay por aquí? Hace unos años fueron como el boom en todo el mundo. La gente estaba vuelta loca. Están lindos, ¿no? Están lindos. A ti veo que te gustan como de repente las marcas como de lujo, pero no andar como tan brandeado, ¿no? Como que has pasado por muchas fases. ¿Tienes alguien que te viste o tú fuiste agarrando como ese estilo? No, fui agarrando un estilo. Obviamente, conocí a estilistas y todo, pero fui agarrando como el estilo. A mí no me gusta como si ves algo que te llame la atención por lo que es y no porque hay aquí en gigante o no me gusta como traer lo que trae todo el mundo, ¿me entiendes? Siento que hay marcas que son como más sencillas. Solamente alguien que sabe es como, ah, mira. Como más únicas. Sí, más únicas. Ya, me late, me late. Ay, esos cafés están bien bonitos estos míos. Esto es un zapato realmente, no es un tenis, es un zapato con suela de madera porque los hacen de piel. Es una marca japonesa, un señor que empezó a hacer como todos estos patrones, pero con piel japonesa. Las agujetitas, la suela para echar unos pasos de baile. O una bachata, yo digo. ¿Y eso es? Y este, este es el par. Ah, estos dos son los pares como más locos de la tienda. Mira, voy a hacer esto un poquito para adelante. El par de tenis de volver al futuro. El Air Max es una locura por la película y por el par de este hubieron menos de 500 cuando salieron a la venta en el 2011. No se amarran solos, la edición que se amarran solos cuesta 3 millones de pesos. Estos cuestan como la tercera parte, pero es como que junto al mundo del coleccionismo y al mundo del infa. Esos no hay en mi talla. Esos están chingos. Estos, yo creo que sí hay en tu talla. ¿Sí? Yo creo que sí hay en tu talla y chécate estos. Estos parece, es el par de tenis más caro que hay actualmente en el mundo. ¿Por qué? 300 mil dólares cuesta. ¿300 mil dólares? Se unieron Nike y Louis Vuitton. Únicamente, o sea, hubieron varios tenis, varios colores, pero de este únicamente se hicieron 100 y se tenían que subastar en una página de subastas de arte. Están cuadros de Van Gogh y Sotheby's. Yo vi que también funcionó así, uno tenía como los de Pac-Man, los tenitos esos rojos. Ah, las botas, las botas rojas, ¿no? Sí, sí. ¿No hay botas por aquí? No, ya volaron. No, ya volaron. Se volaron una locura, pero este se consagró como el par de tenis más caro del mundo. A mí lo que más me gusta es la maleta. Venían con esta maletita. ¿A mí ni con la maleta? Sí. Se me hace la caja de zapatos más chingona que he visto. Y este también viene con una cajota y un certificado. Y lo que tiene de chingones que prende. Las lucecitas que trae a los lados. Es un par de la historia este. Una locura, pero es el momento de que colguemos estos, ¿no? Ok, esos están mil locos. ¿Los de Volver al Futuro? Sí. Sí, son unos mamados. ¿Cuánto cuestan esos tenis, güey? Bruh. Sal a ver. ¿Cuántos están? Dólares de oro. Eso me lo voy a llevar, si sé. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¡B*** loco! Es momento de que cuelgues en un árbol. ¿Estás listo? Sí. Vamos a ver a cuántos intentos. Chinga, madre, güey. A ver. ¡Ahí está! ¡Vísame! Uh, Gap de Kanye West. ¿Qué opinas de Kanye, de su música? Yo lo amo. A mí me parece ser un genio y pues está loquito, pero lo queremos. Es parte de ser genio, ¿no? Yo creo que simplemente es diferente. Parte de ser genio es que no muchas personas en el mundo te entiendan. A mí me encanta lo que hace. No sé si viste la serie. Sí. Como que, claro, es entender los contextos de todo. Igual es peligroso, ¿no? Como tanto poder y tanto alcance y medio andar tocadito, p***. ¡Cabrón! Sí. ¿Tú creíste en algún momento que ibas a llegar a este nivel de, tal vez, de fama, de poder? O sea, cuando eras morrito, he visto entrevistas cuando empezabas. Yo. Y de verdad, eras un chavito, güey, que ya estaba sonando mínimo en toda América. Mínimo. Para empezar, ya ahorita en todo el mundo. Pero cuando empezabas tus entrevistas con el Pepe Garza y todo, ¿cuántos años tenías? ¿17? 16, sí. ¿Y 16 años? Sí. Ya llegabas con tu guitarra de sí, cabrón, sí, no hay pedo. Ahorita, chécate esta rola. Y un año después llegaste ya con toda la idea de dar shows por el mundo, de canciones que te estaban pegando. O sea, en tu primera entrevista cuentas que tu primera canción llegó a un millón de vistas. Sí. Y ahorita ya son millones de millones, ¿no? Sí, a mí me pasó bien loco. Como que el proceso y todo. Fue muy bonito. Yo lo que soñaba era como quería llegar a los shows. No porque tuviera como millones de views las canciones. Significa que yo pudiera acceder a llenar los lugares. No tenía ni siquiera mi mariachi, no tenía nada, ¿me entiendes? Sí. Entonces fue un proceso bien bonito como el armar, el mariachi, los primeros shows. Yo nunca era como que el ser famoso o todo esto. Era más como quería ver cómo se sentía. Estar en un lugar lleno de personas. Coreando tu canción. Toda la gente coreando mi canción, ¿me entiendes? Era como ese momento glorioso en mi cabeza. Y también era como yo... Sí, claro. La música me importó mucho en todo mi proceso a como fui creciendo. Yo le daba mucha prioridad a las cosas que escuchaba, ¿me entiendes? Yo sentía como que había artistas, no sé, como Linky Park, Chester Bennington, todo eso. Que las letras, de cierto modo, como te acompañan en los momentos, ¿no? Entonces a mí me gusta como que la gente se sienta que no está sola en ciertas situaciones. ¿Te gusta mucho Linky Park? Sí, me gusta mucho. Es mi grupo favorito, güey. Dame ese tipo. ¿Has visto los videos en los que ya no está Chester? Claro. Y dicen, vamos a cantar hasta el cielo para que nos escuche. Sí, sí, sí. Es inevitable llorar en esos clips. Ah, ¿esta qué marca es esta? Warren Lotas. Se la ve mi novia esa. Sí. Es que tiene un estilo demasiado cabrón. O sea, es como de las artistas que tienen un estilo completamente diferente a lo que se estaba haciendo, ¿no? Algo como tú. Que tú llegaste un poco al regional con un estilo completamente diferente. Ella también llegó y fue como que... No sé si le decían como, no, vístete más en el mundo del reggaetón, pero no, ella mantuvo como su esencia y... No, ella siempre es como bien fiel a sí misma. Sí, yo también traté de hacer lo mismo, ¿sabes? Como que tenemos... Al principio era mucho conflicto porque, bueno, nadie tenía tatuajes, nadie usaba alajas, nadie... Nada, ¿me entiendes? Bueno, sí usaban alajas, pero otro tipo de alajas. Sí, en otro vibe, ¿no? Sí. Y pues yo era... Yo sentía como, bueno, estoy bien joven y siempre tengo que andar vestido como claro para el show y todo, pero también me gusta andar relajado. A mí me pasó como... Me tragué el mal trago por todos, ¿no? Sí. Cuando empecé como a usar las ropas, diferentes ropas de marca y todo eso, la gente no estaba acostumbrada a ver un regional así, entonces era como que, ah, pinche a tu mamón, ese a tu bien creído. Sí, qué le pasa. Cuando en realidad, creo que todos en el proceso de hacer feria y que se esté cumpliendo los sueños, pues tenemos nuestras métodas de ropita y cosas materiales. Que si hubiera sido un cantante urbano, la gente no habría dicho nada. Sí, no. Pero como era regional, fue, ah, no mames, este güey. Y encima era como, como era el momento donde estaba todos los focos de mí y no había nadie que lo hubiera hecho, no había como otro referente, ¿me entiendes? Sí. Que le dieran la madre de esa manera al regional. Pero actualmente en toda la música regional todos están optando por ese estilo, ya, o sea, como que abriste una brecha y todos dijeron, ah, sí se puede, güey. Eso es lo que estaba ahí bonito, para mí es lo que se me hizo ahí bonito que dentro de mi género, haber abierto puertas, no, 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 no porque, no es de lado musical nomás, ¿me entiendes? Sí. Que también fue como, no sé, la canción de Nota Contra, normal en ese momento era una canción como, está diciendo esto, esta canción de regional. Sí, sí, sí. Y era como, hay canciones más machiruras, hay canciones más cabronas que si te pones a pensar, el punto era que, sí, del lado de la vestimenta, del lado de hablar, de sentir y ser ellos mismos, ¿me entiendes? Como que hiciste fresco nuevamente el mariachi y el norteño, ¿no? O sea, como que antes era una música que se escuchaba muy tradicional, nuestros papás, tal vez abuelos. Tú dijiste, güey, ¿también los morros pueden tener un ídolo de este estilo? Claro, y que lo más importante era como un, tú haz lo que tú quieras hacer, haz música y vícete y sé cómo tú quieras hacer, no tienes que estar como, hacer un mini Don Vicente o un mini Valentín Elizalde, no, 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 si tú quieres vestirte así, así vístete, no le gusta lo demás, él es lo madre, como vístete así. O sea, a ti te siguen por tu música, ¿no? Claro, claro. Todo lo demás es parte de algo, ¿no? Claro. Eso está buenísimo. A ver, hola, japonesota, así muy como jersey americano. Pero japonés. ¿Auto Lamborghini, dice? Sí, es una colaboración de Lambo con Supreme. Ah, ok. Hablando un poquito de coches, ¿cuál es tu marca favorita? Me gusta mucho la Jeep, la Gladiador. Ajá, combatera. Sí. Para andar, que no te detenga a ningún lado. Sí, no, y me gusta mucho porque yo normalmente o traigo muchas maletas, o traigo muchas cosas y me gusta que, ¿has visto la Gladiador? Sí. Es como elegante, bonita. Yo vivo en el campo, en Argentina, está perfecto para eso. He tenido, pues he tenido un Ferrari, también he visto lo de los Lamos y todo, pero en verdad como que no, no fue. Disfrutas más el subir donde sea que la velocidad. Claro, sí, sí. Qué chingón. Sí, a mí me gusta más como el bosque y todo esto, y lugares donde ni de pedo puedes llevar. Y si eres de salir a acampar y de guardar tus cosas y de repente darte una escapada a la naturaleza. Sí, sí, sí. ¿Es como tu manera de reconectar o...? Sí, normalmente me la paso haciendo eso en un caque, puedo mover para un bosque, para la playa, para... Me gusta estar en sintonía ahí con la naturaleza y... Qué chingón. Y me llevo a mis muchachos a hacer música y eso. Pues yo creo que ya es todo, carnal. A ver. Sí. Dice, yo creo que ya es todo después de que agarró así bonches y bonches de cosas. Mira este que tenemos por aquí, chécate eso. Ya hablamos del pan, de los tenis de concha. Estos son, ¿te gustan las donas Krispy Kreme? Ah, no, sí me gustan un chingo, son las donitas. Aquí algunos samples. De la colaboración entre Krispy Kreme y Gallery. Chequen esta belleza de par, durados por Gallery. Parchecitos. Diferentes plantillas locas. Y Jerry, ¿qué día va a salir a la venta? El 11 de julio, ya lo vamos a tener. ¿En dónde? No te los quieres probar. Te los quieres llevar así. Sí, sí, sí. ¿Los vas a usar o los vas a tener de exhibición en algún lugar? Es que se ven perros de exhibición también. En el estudio o algo. Es una pieza que ya pasó a la historia. O sea, ya es más que un par de tenis, es un par de historia. Claro, es que tú viendo la película, tú nunca dijiste como yo quiero eso. Yo también. ¡Mierda! A ver, pues saquen la caja de este par de por aquí. Estos van a ser mi regalo para ustedes. Muchas gracias. Para que en algún momento se puedan coordinar. Muchas gracias. Y estén tirando flow por las calles. ¡Mierda, papi! ¡Cabum! Aquí está el par y el total fue... Esperen, esperen, esperen. No vamos a decir cuánto, solo les voy a decir que se rompió récord. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.